¡Hola, criaturitas! Tenemos un nuevo vídeo de Ryan Reynolds, se llama Mintself's Jury Duty y está patrocinado por Mindmobile. Vamos a verlo. Es difícil de creer que en una época de tanta inflación loca, Mind aún cueste 15 dólares al mes. ¿Te lo crees, Rona? No, esto no parece real. Bueno, pues lo es. Servicio inalámbrico premium por 15 al mes. Pero, ¿hay cámaras ocultas? No, solo hay una enorme y está justo ahí. Tengo problemas de confianza. He pasado por una... Te tengo. Puedes confiar en mí. Soy actor. Vaya, pues lo dicho. Servicio inalámbrico premium de Mindmobile y aún sigue costando 15 pavos al mes. ¡Menuda ganga! ¡Hasta luego!